El Ministerio de Salud declaró una emergencia sanitaria por 90 días a Piura y a otras 10 regiones del país para tomar medidas inmediatas en la lucha contra el Zika. La medida permitirá que se implementen acciones rápidas y que los operadores del sistema de salud tengan una mayor capacidad de respuesta. Vamos a intensificar mucho más las acciones que están basadas en cinco componentes que son los cinco componentes de la estrategia de gestión integrada, que es vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente casos.